Por las veces que me cansé, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes que la tristeza, el futuro al cielo te espera. Solo tienes que la tristeza, el futuro al cielo te espera. Solo tienes que la tristeza, el futuro al cielo te espera. Solo tienes que la tristeza, el futuro al cielo te espera. Solo tienes que la tristeza, el futuro al cielo te espera. Solo tienes que la tristeza. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta.